Y continuamos en este recorrido histórico por el constitucionalismo cubano, desde el Salón Duaba del Capitolio Nacional, Sala de las Constituciones, con la guía del profesor Eduardo Torres Cuevas, miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, director de la oficina del programa Martiano y uno de los más prestigiosos historiadores cubanos en este recorrido por la historia constitucional cubana. Gracias por ver el video. En febrero del 59 se hace la ley fundamental. ¿Qué elemento diferenciador tiene la ley constitucional de lo que existía antes de la constitución del 40? Que aquí se une el poder ejecutivo con el poder legislativo en el Consejo de Ministros. Había una razón, si se quiere explicar una revolución, que tú tienes que producir una profunda transformación económica, política, social, ideológica, en todos los sentidos. Y eso lo vas a hacer con leyes revolucionarias. Una revolución. Era una revolución. Y la revolución empieza por revolucionar el propio aparato jurídico. Cambiar lo que debe ser cambiado. Exacto. Tú no podías tratar de hacer una revolución creando todo un aparato cuando lo podía hacer práctico y dinámicamente. Por eso de ahí sale la reforma urbana, la reforma agraria, sale, bueno, todas las leyes que dicta el gobierno revolucionario durante los años iniciales. Y eso llevó a que efectivamente el proceso de transición a una constitución definitiva durara hasta el 76. A partir de ahí es lo que se le llama el periodo de institucionalización del país. De referencia al primer congreso del partido, que es del 17 al 22 de diciembre del 75. Se traza fundamentalmente lo que sería el proyecto político, social, económico de la revolución. Y por tanto, la constitución respondió a ese gran proyecto. Pero lo más importante de la constitución del 76 es que sí ya es una constitución socialista. Socialista. Define el carácter socialista. Define el carácter socialista de la revolución cubana. Eso explica que esta constitución sea, empiece con una frase martí. Estamos haciendo una constitución que por su definición es martiana. Martiana. Y por su ejecución es fidelista. Por su ejecución es concepción. Es fidelista. Y es ese marxismo, leninismo, el que está dentro de una proyección constitucional. Por eso esta es una constitución que además tuvo una característica que no tuvo ninguna de las anteriores. Fue sometida a referéndum. La participación popular. Sí. Esa constitución fue aprobada por el 98% de los electores. Y fue una constitución resultado de su momento histórico. Después vienen, bueno, algunas reformas constitucionales. La constitución del 2019. La que tenemos aquí, profesor. Exacto. Y la característica más importante para mí de ella es que se estudiaron otras constituciones socialistas de América Latina. Hubo un estudio amplio de esto. Se estudiaron la tradición constitucional cubana esta de que hemos hablado. Se estudiaron las ideas que convergían en los proyectos constitucionales. Los distintos temas que necesariamente tenían que discutirse en la constituyente. Y fue un proceso, en mi opinión, uno de los procesos más democráticos que se podía tener. Después de todos estos estudios es que se constituye la comisión en la Asamblea Nacional. Y esta comisión va a trabajar durante más de un año, año y medio. Él fue miembro, profesor. Yo sí, tuve ese honor tremendo. Y de esa discusión se llevó a la Asamblea. Se debatió en la Asamblea porque hay muchos puntos que son de debate. Pero la Constitución logró, yo pienso que lo fundamental que era que todos los que en el Parlamento debatían todo el texto constitucional, llegáramos a un consenso. Y eso se llevó primero a una consulta popular y después un referendo. Lo volvimos a ver y después el referendo final que fue quien aprobó esta Constitución. Lo que a mí más me impresiona de esta Constitución, y yo pienso que sin lugar a dudas, es la Constitución más desarrollada de la que hemos tenido. Primero, porque la vida no pasa por gusto. Nosotros aquí estamos heredando prácticamente más de dos siglos y medio de evolución constitucional. Segundo, las prácticas sociales en nuestro país han sido tan intensas y tan cambiables como en pocas partes. Desde una colonia española a una neocolonia norteamericana, desde una sociedad esclavista a una sociedad... Es decir, hemos pasado por... Y la Constitución durante 60 años, una sociedad socialista que ha tenido sus momentos debido a que no está aislada en el mundo, sino que forma parte del mundo. Entonces, yo pienso que, entre otras cosas, se logró pensar esta Constitución desde la actualidad. Las cosas que Cuba necesita hoy. ¿Cómo ver la sociedad cubana desde hoy? ¿Qué cosas había que superar y qué cosas había que cambiar y qué cosas no hay que cambiar? Todo eso. Y más aún, yo te diría que lo más importante de esa Constitución es que a partir de esta ley de leyes, están todas las leyes que deben salir en todas las ramas de la sociedad cubana. O sea, continúa. Hay un desarrollo de un cronograma legislativo. Exactamente. Como expresión de esa continuidad histórica, de nuestro único proceso revolucionario, esta Constitución se aprueba 150 años después, es proclamada, 150 años después de la Constitución de Weimar, el 10 de abril de 2019. Exactamente. Muy bueno que haya dicho esto. Cuando los... Un grupo de compañeros y compañeros, vestidos de mambices, llevan la Constitución de Weimar. Y después, un grupo de compañeros con el uniforme de las Fuerzas Armadas, llegan la Constitución del 19. Es decir, exactamente, esa es la cosa extraordinaria también de nuestra historia. La Constitución de Weimar Le agradecemos entonces, profesor, por este recorrido, a grosso modo que hemos desarrollado en el Salón Duaba del Capitolio Nacional, por toda nuestra historia constitucional, que como usted decía, existen suficientes razones para sentirnos orgullosos. Y sobre todo, para conocer y para defender nuestra Constitución. La Constitución de Weimar La Constitución de Weimar Quedado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.